Y se llama para quererte. Para querer sentirme como ti, yo te imagino cerca de mi cuerpo, al roce de tu piel y de tu pelo. Enamorada estoy de ti hasta los huesos, tú siempre estás presente, vivo en mí, en todas las miradas yo te encuentro. Tú eres realidad, no eres un sueño, que formas parte de mi vida, que tú estás hecho a mí me brilla. Pero tú eres la luz que me engorda. La emoción que desulta en el corazón, porque borras de mi ser ardiente las heridas. Soy un fuego, una llama viva de pasión. Para quererte, yo me he tenido que enfrentar a tanta gente, como yo le he visto en potencia a verte. Para quererte, me hiciste el amor para tenerte, para tenerte. Muero de amor como un amante en las esquinas. Muero de amor como un amante en las esquinas. Muero de amor como un amante en las esquinas.